Usar bombas, fuego de cobertura, retirada, apuntar a la cabeza, suicidio O sea, como que habían planeado el paso a paso de lo que iban a hacer para esa masacre prácticamente Wow, en verdad eso me impresiona muchísimo como alguien deliberadamente puede hacerle tanto daño a la gente Se nace de otro planeta Hola a todos y bienvenidísimos a un nuevo video El día de hoy un nuevo caso misterioso muy pedido Después de que hice justamente el caso misterioso de Paul McCartney Que ya eso fue hace mucho, más de un año creo, no sé, tal vez Y pues muchos de ustedes me sugirieron que hablar a John Lennon pues es un tema importante Yo digamos que no le ponía tanta atención pues porque no soy muy fan, fan, fan de los Beatles Pero ya conociendo esta historia y lo que hay detrás quedé como anonadada Y hay muchas cosas que ustedes tienen que saber, detalles entre otros Que se los quiero contar el día de hoy en este video Pero antes de comenzar no olviden seguirme en todas mis redes sociales Saben que tengo mil millones de redes Y lo más importante es suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones Para que les avise cuando subo video Y bueno, ya no quiero alargarme más, comencemos con el caso El misterioso caso de John Lennon John Winston Ono Lennon nació en Liverpool, Inglaterra el 9 de octubre de 1940 Él fue hijo de Julia y Alfred Lennon Por su lado su padre era un marino mercante Que durante el nacimiento justamente de John estuvo ausente Por la guerra que se estaba dando y pues como era marino debía prestar servicio A pesar de esta distancia digamos que su padre nunca dejó de estar pendiente de John Y todo el tiempo le mandaba unos cheques a su madre para la manutención del hijo Pero para el año 1944 fue arrestado pues dejó de mandar cheques durante un tiempo Y el motivo del arresto se dijo como ausente sin permiso Se le llamó de esta manera Obviamente él como que intentó volver con su familia después de ser liberado tras 6 meses Dijo que él quería hacerse cargo del hijo de toda su familia Sin embargo su esposa obviamente se negó por completo a que fuera de esta manera Además de que ya la mujer estaba esperando un hijo de otro hombre aparte En el año 1946 el padre intentó robarse a John de las manos de su madre Y llevárselo hacia Nueva Zelanda Sin embargo Julia se enteró, se fue tras de él junto a su nuevo esposo Y obviamente le hicieron un escándalo gigante pues para que no se llevara el niño Digamos que durante esa discusión ellos le dijeron a John como Bueno no vamos a discutir más por esto Tú escoge con quién te quieres quedar Él se dice que escogió dos veces a su padre Pero cuando su mamá se comenzó a alejar Él comenzaba a llorar así que se quedó finalmente con su madre Y no volvió a ver a su papá durante muchos muchos años A pesar de todo su madre como que no podía cuidarlo del todo Así que él vivió durante toda su infancia y adolescencia con sus tíos Que eran Mimi y George Smith Su tía no tenía hijos entonces digamos que lo crió como si fuera uno de sus propios hijos Y a ella le encantaba que John leyera entonces le daba muchos libros Y también le mandaba muchos de estos libros de juegos De sopas de letras, de sudokus, de todo este tipo de cosas Para que pues trabajara mucho mucho en su mente A pesar de ello John se comenzó a crecer como un hombre mucho más liberal Mucho más tranquilo que chocaba un poco con la ideología de su tía Mimi Que era una mujer mucho más controladora y conservadora en muchos aspectos Era un niño pues que asistió a una escuela normal como cualquiera Otro se divertía, era alegre, era jovial, era amiguero También le gustaba como dibujar tiras cómicas en las partes traseras de su cuaderno Y pues hacer dibujos y diferentes cosas que en cierto sentido le trajeron problemas Pues era muy creativo, muy artístico pero era un poco desaplicado Lo que lo llevaba a tener muy malas notas en las clases Digamos que dentro de los pensamientos de los profesores Ellos decían que era un chico como tan rebelde y como tan libre Que él no le iba a ir bien nunca en su vida Decían que no tenía talento para absolutamente nada Que iba a ser un fracasado Y que hacía perder el tiempo de todas las personas que estaban a su alrededor En especial los otros alumnos que también intentaban aprender Llegó 1955, él ya era mucho más grande Y por esta época también estalló como toda la onda del rock En Gran Bretaña Él digamos que comenzó a escuchar este tipo de música Comenzó a gustarle mucho Y también comenzó a recuperar la relación que tenía con su madre Se volvieron muy cercanos Y decidió nuevamente estar en su casa Su madre comenzó a enseñarle diferentes cosas Entre ellos como ese ámbito artístico lo había heredado de esta mujer Ella le comenzó a enseñar a tocar el banjo Y a ponerle mucha música de Elvis Presley Que le gustaba bastante también Para 1956 le regaló su primera guitarra acústica Y digamos que la única condición que le puso para regalársela Fue como no puedes sacar esta guitarra de esta casa Tocas aquí y aquí No quiero que la lleves donde tu tía Porque la puede dañar Tú sabes que ya no le gustan esas cosas Entonces solo vas a tocar en esta casa A pesar de eso su tía Mimi como que se enteró De que le había dado una guitarra De que le gustaban mucho estas cosas Y digamos que en cierto sentido medio lo apoyaba Pero al mismo tiempo le decía todo el tiempo Como si te suena muy lindo la guitarra Que bueno que la toques Pero nunca vas a poder hacer nada con esto Nunca vas a poder vivir de la música Que triste así que mejor dedícate a otra cosa Sin embargo ocurrió un hecho muy trágico en el año de 1958 Más exactamente el 15 de julio su madre regresaba a casa A visitar a los Smith y en eso un hombre ebrio al volante La atropelló La madre de John Lennon perdió la vida Y esto para él fue algo terrible En verdad se puso muy 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 triste Pues obviamente no se esperaba la muerte de su madre de esa manera Esto como que lo llevó a perder muchos exámenes de la escuela No se podía concentrar No se sentía bien estando allí Y pues también comenzó a hacer cosas medio locas Como que entraba a clases de dibujo de personas desnudas Y se sentaba al lado de los modelos Siempre albrotaba todo el mundo en clase Esto lo llevó finalmente a ser expulsado de la institución Sin embargo la parte de que estas cosas pasaban Cuando John tenía 15 años Él decide formar un grupo llamado Skiffle de Quarrymen Lo quiso llamar así por la escuela en la que estudiaba Que era la escuela Quarry Y digamos que se empezaron a mover poco a poco Y empezaron a dar ciertos conciertos de rock'n'roll en diferentes lugares Para el 6 de julio de 1957 Conoce justamente a Paul McCartney en una fiesta Donde ellos pues darían un concierto con The Quarrymen Es así como a los 18 años él escribe su primera canción Llamada Hello Little Girl Que fue un éxito y llegó al top 10 en el Reino Unido Es así como se comienzan a unir otras personas a la agrupación Entre ellos George Harrison como guitarrista Y Stuart Studcliffe Además pues obviamente de Paul McCartney Que ya se estaba uniendo tan bien Es así como para 1960 Se forma finalmente el grupo de los Beatles Y comenzaron a girar en diferentes lugares Comenzando a ser muy exitosos Les compraron incluso una gira muy grande Con 48 actuaciones Que pues los despegó bastante Digamos que en un principio Mimi, la tía de Johnny, no estaba para nada de acuerdo Pero él le rogó, le dijo que por favor Ya quería que terminara sus estudios Pero al final John terminó haciendo lo que él Realmente él le nacía y creía que era lo correcto Que era seguir con la banda Ya después de algunos años Sutcliffe sale de la banda Y pues es reemplazado por Ringo Starr Y también inician el trabajo con Brian Epstein Que se convierte en su manager Que tampoco tenía experiencia de nada Antes de manejarlos a ellos Pero que empiezan a salir frutos muy grandes del trabajo Es así como lanzan Love Me Do El primer sencillo que se convierte también en éxito Entrando a las listas de Top Shards del Reino Unido Y desde allí, mejor dicho Creo que la historia ya no tengo que repetirla tanto Porque ya se les conté mucho en la historia de Paul McCartney Y pues muchos de ustedes la conocen si quieren Después de un video como tal De todo lo de los Beatles Pues entramos en detalles porque son muchas más cosas Pero pues obviamente la banda se convirtió En una de las más, si no la más exitosa A nivel mundial Ya con muchos años de giras internacionales Con filmografía, con discografía sumamente exitosa Múltiples discos de oro, platino, diamantes Muchos, muchos premios E incluso entre ellos también Haber sido nombrados como miembros de la orden De la reina de Gran Bretaña Entonces hubo buena cantidad de éxitos Que como les digo no voy a entrar Porque si no sería más un video de los Beatles que de John Lennon Pero en general esto fue lo que ocurrió con el boom de los Beatles Pero ya después entra como en una caída el grupo Como ustedes saben Para 1966 John es más que todo el que comienza a sentir Que ya no pertenece a esta banda Y quiere pues simplemente separarse de ellos Ya no estar allí Además de que había comenzado una seria, seria adicción A diferentes drogas alucinógenas Entre ellas el LSD Pues que se convierte por así decirlo Como en una de sus favoritas Durante también ese proceso para 1969 Él se casa con Ono Que sería pues ya su mujer Para absolutamente el resto de sus días Y también comienza como a enfocar su vida musical Comienza a lanzar sencillos junto a ella Quiere sacar un disco Y pues también esto se presenta como un serio problema Para los Beatles Pues él no quiere ir a ningún ensayo sin ella La que va a todos lados Como que no se separa ni un segundo Entonces como que a los otros integrantes de la banda También como que les afecta Empieza a ser un conflicto bastante grande Termina así abandonando la banda Para septiembre de 1969 Y pues digamos que terminan en buenos términos Hasta que en 1970 Paul McCartney saca su disco solista Cosa que les molesta a todos Pues obviamente porque Durante su grabación o su éxito Como los Beatles Él ya estaba preparando un álbum de solista Y nunca les dijo nada Entonces esto fue un choque muy muy grande Después con la banda Sin embargo John no se queda atrás Él también decide sacar su carrera de solista Editando un álbum Que tiene un gran reconocimiento Por la crítica Tiene pues muy muy buenas calificaciones Y después para noviembre de ese año Imagine Que muchos de ustedes la conocen Se convierte en un himno Para todo el mundo entero Para generar la paz Y se convierte como en la canción Más conocida del artista Sin embargo con todos estos cambios Que John comenzó a tener Él comenzó cada vez más A reforzar y reforzar su mentalidad Era un hombre que buscaba mucho La parte pacifista del mundo Estaba en contra de muchas guerras De muchas cosas que hacía el gobierno Trataba de que la gente se enterara De estas cosas Era muy abierto de mente En muchos aspectos No quería que la gente tuviera tabús Frente al sexo Frente a la imagen de los desnudos Frente a vivir pacíficamente y tranquilo Entonces se vuelve así como Un personaje de influencia Bastante grande En todos estos temas Que tienen que ver con la paz Y con la tranquilidad Y con la libertad de expresión En muchos muchos aspectos Sin embargo llega la mañana El 8 de diciembre de 1980 Donde suceden unos trágicos hechos Que pues llevan al fallecimiento Del artista Ese día ellos tenían programado Junto a su esposa Yoko Ono Una sesión de fotos Para la revista de Rolling Stones Digamos que ellos habían tenido Unos problemas un poco Con la editorial de la revista Pues ellos querían que la portada Fuera John Lennon Pero él se negaba por completo A que él fuera solo la portada Sino que quería hacerlo con su esposa Entonces esa mañana Va la fotógrafa llamada Annie Leibovitz A tomarles unas fotos Pues para la portada Que habían accedido finalmente a hacer Ellos se toman estas fotos Muy lindas para la portada Ya después ella se va Y ellos se van a una entrevista Que John tiene Para un programa radial Llamado RKO Radio Network De Gran Bretaña Luego a eso de las 5 de la tarde Salen nuevamente del apartamento En esta ocasión Y se van al estudio de grabación A hacer la mezcla de una canción Llamada Walking on Thain and Ice Y a esos momentos Que ellos están saliendo del apartamento Como era lo usual Son rodeados de muchos fans Muchos pidiéndoles autógrafos Fotos Bueno entre otras cosas Y ahí se acerca un hombre llamado Mark David Chapman Él le pide un autógrafo Le dice que lo admiro mucho Y le dice que sus amigos No van a creer que tiene El autógrafo de John Lennon No le pide ninguna foto Nada Absolutamente nada Simplemente siguen Hay algunas fotos de este encuentro Pues por la cantidad de gente Que se acercó Pero ya Ellos se suben a la limusina Y se dirigen al estudio Ellos se van al estudio Duran varias horas allí Hasta que finalmente Vuelven a su apartamento A eso de las 10 y 50 de la noche Él se había vuelto a casa antes Pues porque quería estar con su hijo De 5 años Shine Para comer Y pues también porque él sabía Que cuando llegaba a casa Siempre habían fans Y a él no le gustaba Como dejarlos ahí esperando Sino estar con ellos Darles fotos Y pues ya estar descansando después En ese momento se baja Yoko Ono de la limusina Se dirigen hacia la entrada Del edificio John justo detrás de ella Y en ese momento Se escuchan 5 disparos De los cuales 4 de ellos impactaron En John Lennon Hiriéndolo de una gravedad Muy muy alta Falleciendo ya Cuando llega al médico Según la investigación En las 4 vales Que impactaron en el cuerpo De John Lennon Le afectaron de la siguiente manera 2 de ellas Impactaron en el lado izquierdo De la espalda de John Y otras 2 penetraron Por el hombro izquierdo Una de ellas Justamente le perforó La arteria de la aorta Y pues obviamente Esta fue la que causó su muerte Pues la cantidad de sangre Que él perdió Pues le llevó a perder la vida Parece ser que este hombre Después de haber disparado A John Lennon Simplemente se sentó Bajó el arma Y esperó a que la policía llegara No trató de huir No hizo nada Pero bueno Ya les cuento Como esa teoría Que ahorita hablaremos de eso En ese momento El portero también le dijo Te das cuenta De lo que has hecho Y Mark le respondió Si he matado a John Lennon Digamos que allí Hay unas inconsistencias No se sabe Si John Lennon murió Antes de llegar al hospital O después Hay gente que dice Que todavía estaba vivo Cuando la policía Lo recogió Y lo llevó En el carro de policía Porque ni siquiera En una ambulancia Y otros dicen Que ya murió Pues ya cuando llegó allá Después Finalmente a las 11 y cuarto De la noche Él fue declarado muerto Fue algo muy muy rápido Pasaron Ni siquiera pasó media hora Desde los disparos Y la causa Se conoció Como hipovolemia Pues perdió Más del 80% De la cantidad De sangre Que tiene en su cuerpo Parece ser Que John O su esposa Entró en estado de shock Ella tuvieron que llevársela También a un hospital Psiquiátrico Pues entró Como en una especie De shock Muy muy fuerte Al no creer Que su esposo Se encontraba muerto A pesar de todo esto Después Ella emitió Un comunicado En el que decía No hay ningún funeral Para John John amó Y rezó Por la raza humana Por favor Hagan lo mismo por él Con cariño Yoko Y Shine Obviamente Después de que ya Se anunció En las noticias En las estaciones de radio El fallecimiento De John Lennon Muchas personas Se reunieron Justamente En su edificio Para como brindar Honor Al alma fallecida De John Personas alrededor Del mundo Pues obviamente Fue una persona Muy muy reconocida Muy famosa Se llevó el cariño De mucha gente Entonces muchas personas Alrededor del mundo Se reunieron Para pues decirle O darle El último adiós Y finalmente Sus restos Fueron cremados En el Fairclimb Cemetery Que pues no fue un funeral Como ya había dicho Yoko Ono No lo iba a hacer Simplemente lo cremaron Y lo que sí hicieron Fue reunir A una multitud Gigante Gigante De personas En el Central Park Un domingo Por 10 minutos Para una oración Silenciosa En honor a él Y pues así se unieron Y no solo las personas Del Central Park Sino alrededor del mundo Un montón Un montón De gente En esta oración Silenciosa Por el descanso eterno De John Lennon Chapman por su lado Se declaró Completamente culpable Del asesinato De John Lennon Digamos que en un momento Intentaron Como sus abogados De cierta manera Apelar Diciendo que él estaba loco Que tenía demencia Pero digamos que Mark nunca lo aceptó Entonces simplemente Se le condenó Pero se le redujo Un poco la pena Pues por aceptar Su culpabilidad Recibió así Una sentencia Cadena perpetua Pero cada cierto tiempo Tendría una audiencia Para ver si se le otorgaba Libertad condicional Cosa que le ha sido Negada desde Pues que está en prisión Pero entonces Aquí vamos a iniciar Las teorías Del caso de John Lennon Porque hay Varias Y cosas que yo Pues no tenía ni idea La teoría oficial Oficial del caso Pues obviamente Es de Mark Chapman Un hombre Supremamente fan De John Lennon Que se obsesionó A tal punto De asesinarlo Parece ser Que fue un chico Muy problemático Que huyó de su casa Por un consumo Bastante alto De drogas Y que también Tenía una obsesión Ya muy muy Compulsiva Y muy loca Por los Beatles Parece ser Que durante un tiempo Este hombre También fue cristiano Y se ofendió También porque En muchas ocasiones John Lennon Dio opiniones Que no le gustaban Para nada Sobre la religión Pues dentro De los pensamientos De John Tan liberales También era un hombre Que cometió Muchos delitos A mano armada Que ya tenía Un pasado judicial Y se dice incluso Que posesión de drogas Y hasta secuestro Y entonces Se piensa Que este hombre Ya después de todo esto Comenzó a tener Una obsesión Muy grande Con John Lennon Específicamente Él comenzó A imitarlo A pensar Que él era también John Lennon Como que estaba Completamente loco Por él Y después también Cuando vio Que John Lennon Se separó De los Beatles Y que comenzó A dejar de ser Como una figura Pública Dijo No John Lennon Tiene que aparecer Nuevamente En los headlines Tiene que ser Noticia En todo lado Y fue allí Donde decidió Asesinarlo Pero allí es donde Inician inconsistencias Que nos dicen Que tal vez Esta no es La teoría Que es real Detrás de la muerte De John Lennon Hay como muchas Inconsistencias Hay cosas muy extrañas Que ocurrieron Durante todos Estos sucesos Que después Se las voy a explicar Y para mí Pues tienen sentido Y uno dice Wow Si puede que Esto sea cierto Como les conté Ahorita Mark Tras haber asesinado A John Lennon No trató de huir El hombre simplemente Se quedó en el lugar De los hechos Bajo el arma Y se sentó Muy tranquilo En la acera A ver lo que estaba Ocurriendo Él no presentó Ninguna resistencia Contra la policía Contra las personas Que estaban al lado Simplemente Se quedó Completamente quieto En ese lugar Sin preocupación alguna Entonces Entra aquí Una de las teorías Más importantes Y dicen Que realmente La muerte de John Lennon Fue un plan O algo planeado Por la CIA Y el FBI Pues John Lennon Representaba Un problema De seguridad nacional Para Estados Unidos Y el mundo En general Pero acá Hay como Dos teorías Sub teorías Que salen De esta principal La primera De ellas Es que él Representaba Un problema De seguridad nacional Porque tenía Una serie De hechos Paranormales Y de cosas Que le habían Ocurrido Que revelaría Al mundo Y como que Expondría La historia De la vida Extraterrestre Como algo real Según muchas Personas cuentan Parece ser Que John Lennon Tuvo unos encuentros Cercanos Con seres De otro mundo Cuando estaba pequeño Uno de sus amigos Más cercanos Dijo en alguna ocasión Que cuando era pequeño John Lennon Estaba durmiendo En su habitación Cuando lo visitaron Y abdujeron Unos alienígenas Según este amigo De John Lennon Él le había descrito Exactamente Cómo eran los seres Que él había visto Dijo que se comunicaban Mediante la telepatía Que tenían Boca pequeña Unos ojos grandes Que eran de una altura No tan alta Y que le entregaron Un objeto metálico A John Lennon Que ahora Según dicen Está en propiedad De ese amigo De él Dice que después Que le entregaron Esto Ellos se subieron A una nave Y pues salieron Disparados al cielo Nuevamente Entonces La primera teoría Habla de que Esta experiencia Tan fuerte Que él tuvo Y debido a que Era una persona Tan influyente Trabajando como En pro de la paz Y que se supieran Las verdades Y entre otras cosas Dijeron Este hombre Puede hablar En cualquier momento De lo que le ocurrió Cuando pequeño Y se sabe Que muchas personas Van a creer En lo que él dice Así que pues ¿Por qué no eliminarlo? Sin embargo Aquí entra Otra subteoría Del problema De la seguridad nacional Y es que Habla De el activismo político Que estaba teniendo John Para la época En que falleció Muchas personas Dicen que Este hombre Se estaba convirtiendo En un problema Para el gobierno Pues era un activista Muy muy importante Y estaba comenzando A influir mucho Mucho en los jóvenes Y les daba miedo De que estos Comenzaran A irse en contra Del sistema Y de los gobiernos Esto obviamente Lo hubieron reflejado En las acciones Que él hacía En la manera En la que pensaba En la manera En que daba discursos Entrevistas A revistas O periódicos Y más que todo En la manera En que componía Su música Con mensajes Como de protesta Y también Mensajes de paz Mundial Cosa que al gobierno Como que no le convenía Para nada Digamos que Parece que les afectaba Bastante La manera en que Escribía las canciones Canciones como Give peace a chance Give some truth O incluso John Sinclair Como que hablaba De estos temas Que eran muy vulnerables Para el gobierno Y que eran muy influyentes También En la mente De las personas Según algunos documentos Que se dicen Salieron alrededor Del año De 1983 Revelando algunos De los secretos Del FBI Sobre John Lennon Decían que Le había hecho Una donación De 75 mil dólares Para la formación De una agencia Llamada Election Year Strategy Information Center Parece ser Que esta era Una organización Que se dedicaba O que se estaba Comenzando a dedicar A dirigir Diferentes actividades De protesta En contra Del organismo Republicano En Estados Unidos Digamos que Parece ser Que tenía Como una línea Comunista Muy parecida A la de China Y pues obviamente Esto se convirtió En un problema Y ellos no querían Para nada Que esto se supiera Y que pues John influyera De esta manera En una nueva forma De idealizar La economía Y la política Del país Según esto También decían Que John Tenía algunos micrófonos Ocultos Instalados en su casa Por parte del FBI Sin que él supiera Y también Parece que él Tuvo varios problemas Con la visa Pues migratoria A Estados Unidos Pues parece ser Que él pasó De una visa De turista Después de ser famoso Ya le dieron Una visa De artista Y pues su intención Junto a su esposa Era volverse ciudadanos Pero antes De que O sea Estaban haciendo Todos los trámites Justamente por la época En que falleció Entonces no se sabe Si también Era con la intención De no permitirle Ser ciudadano También por otro lado Para esta época Richard Nixon Pues era el principal Incitador a la guerra De Vietnam Y todo este tipo De cosas Mientras que John Era uno de los principales Activistas En contra Pues por completo De esta guerra Así que pues Obviamente tampoco Les convenía para nada Entonces según esta teoría Todo eso que John Estaba haciendo Como es ir en contra Por completo De el gobierno De tener sus pensamientos Pacifistas Y de no dejarse controlar Por lo que la gente Decía O por lo que el gobierno Decía Pues dicen Que fue la causa Principal De enviar a un hombre Como Mark A asesinarlo Entonces aquí Lo que ligan con Mark Es que justamente Este es un hombre Que era entrenado Del FBI O de la CIA O de cualquiera De estas organizaciones Para pues Asesinar a John Lennon Y pues Convertirse como En el chivo expiatorio Del asesinato De pues el artista Justo como ocurrió En otras ocasiones Como digamos En el caso De John F. Kennedy Con el supuesto Chivo expiatorio Que fue la persona Que utilizaron Para asesinarlo Entonces acá Entra una teoría También muy interesante Que puede probar Que tal vez Mark Chapman No fue el único tirador O no fue la persona Que realmente Asesinó a John Lennon Esta es la teoría Entonces De los dos tiradores Hay ciertas inconsistencias En la escena del crimen Con la muerte de John Lennon En donde hablan De que la posición O la manera En que se le encontraban Los disparos A John Lennon No eran como Coordinadas O no coincidían Con la posición En la que supuestamente Estaba Chapman Digamos que Chapman se encontraba No sé por darles un ejemplo En este lugar Y John en este lugar Entonces al dispararle Como que De una u otra manera No hubieran coincidido Los disparos Al entrar en su cuerpo De la manera En la que se esperaba Por otro lado Y otra inconsistencia Es que nunca Se llegó a comprobar Realmente Si el arma Que utilizó Chapman Era exactamente La misma arma Que se halló Pues a la hora De hacer La autopsia Y todos los exámenes De balística Dentro de las investigaciones Que se hicieron Decían que La manera en que Le entraban las balas A John Ubicaban al tirador En el lado del ascensor Y no por el lado Del lobby Donde estaba ubicado Este hombre Así que se pensó Que había un segundo tirador En otro lugar Que fue esta La persona En que sí Logró asesinar A John Lennon Como tal En darle En el punto exacto Pero pues No se sabe aún También hay otras Inconsistencias Respecto al portero Y a la seguridad Que había esa noche Como que dicen Algunas teorías Que el portero O el operario Del elevador Se encontraba En ese momento En el sótano Cuando escuchó Los disparos Subió rápidamente Pero hay gente Que decía Que él ya se encontraba En ese lugar Que él no estaba En el sótano Entonces como que No encajan las versiones Que es algo Bastante particular Y extraño Y otras personas dicen Que cuando Chapman disparó Este hombre se le acercó Le tomó el arma Para que no la utilizara más La guardó en un cajón Y otra vez Después la sacó Y la volvió a poner Entonces como que Es muy muy extraño Esta acción Por parte de este hombre Y por otro lado Algo que es muy importante En la investigación Y es que La policía No se esforzó No llegó a una investigación Mucho más detallada De los hechos De la escena del crimen De las cosas que habían ocurrido Simplemente porque Chapman Desde el momento Uno se culpó Entonces ellos No hicieron un esfuerzo Por encontrar Si realmente El hombre había sido El único Si había sido realmente El autor de los hechos Simplemente Como el hombre dijo Yo fui el que lo mató Pues simplemente Ellos no hicieron Como una investigación Mucho más exhaustiva Mucho más grande Pues de los hechos Además Cuando se acercó La policía A este hombre Cuando lo encontraron Él todo el tiempo repetía He actuado solo He actuado solo He actuado solo Entonces como que ¿Por qué lo repites tanto? ¿Qué es lo que tienes que ocultar? ¿Será que sí has actuado Con más gente Pero no quieres que se enteren? Hay alguna también teoría Pues hoy no se sabe No está comprobado Si sea verdad Que dicen que habían Muchos más huecos de balas Que los que supuestamente Habían disparado Se escucharon según cuentan Cinco disparos Pero hay otras personas Que dicen O que vivían cercanos Vecinos Que no escucharon Cinco disparos Sino trece en total Según algunos informes Si se encontraron Trece agujeros De balas Cuatro de ellos Pues en John Lennon Y el resto En paredes En ventanas Pero como que Nunca se estipuló Si sí fue verdad O no Esto sería muy extraño Pues el arma Pues que tenía El tirador Chapman Solo tenía para cinco disparos No tenía para ninguno más Entonces eso puede probar Que si había alguien más En la escena del crimen Intentando apuntarle O como francotirador Entonces pues para avalar O cómo soportar esta teoría Dicen que probablemente Utilizaron un arma con silenciador Pues para que no notaran La diferencia entre los disparos Eso son en cuanto a las teorías De conspiración del gobierno Dicen entonces que utilizaron a Chapman Como chivo expiatorio Le prometieron de pronto Muchas cosas Por debajo de la cuerda Para que no hablara No se sabe muchos más detalles Pero puede que esto sea Lo que haya ocurrido Hay otra teoría Pues esta sí se me hace un poco loca No creería que sea cierta Pero puede ser Como ustedes vieron Si no han visto Ya saben que se los veo en la descripción Está el caso de Paul McCartney En el cual dicen que Pues Paul murió hace mucho tiempo Y que fue reemplazado Dicen que la industria Quiso hacer exactamente lo mismo Con John Lennon Y por eso lo asesinaron Pero en esta ocasión Como que tal vez La manera en que fue asesinado Y que se haya publicado Como de una manera tan importante Les evitó lograr cumplir Con el cometido Y simplemente lo mataron Pues entonces sin querer Y por otro lado También se piensa Que John Lennon Ya estaba también en un punto Como tan revolucionario Y pacifista Que la gente quería Era recordarlo Como el John Lennon Anterior de los Beatles Y no como este nuevo Entonces decidieron asesinarlo Para conseguir dinero De su antigua imagen Y evitar que siguiera expandiéndose O haciendo cosas diferentes También hay otra teoría Que habla de su esposa Justamente Yoko Ono Quien pues fue la persona Que estuvo con él En el momento del asesinato Hay una cosa muy curiosa Y es que dicen que Parece ser que Chapman Mandó una carta A Yoko Ono Ya hacía algunos años atrás Parece ser que para 1980 Chapman manda una carta A una dirección Que no existe En ese momento Yo recibo en la carta Y como en la carta Dice el nombre de Yoko Ono Y de la dirección en Dakota Pues deciden mandarla A este lugar Y pues llega a manos De la esposa de John Según cuentan En esta carta Hablaba un hombre De una misión Que tendría que ir A cumplir a Nueva York Y que pues ya Las cosas no serían Iguales para muchas personas Digamos que Parece ser que Yoko No hizo caso de la carta Como que hizo caso omiso Y nunca le dijo nada A la policía Esto como que levantó Suspechas después Cuando se enteraron De la verdad Y pues cuando se encontró De nuevo la carta La persona cercana a Yoko Le dijo que tenía Que llevarla a la policía Porque esto demostraba Una prueba fehaciente De que este hombre Estaba planeando esto Hace mucho mucho tiempo Y Yoko no hizo nada Al respecto Según cuentan La carta desapareció Durante mucho tiempo Y después sorpresivamente Nuevamente apareció En el comedor de Yoko En esta ocasión Decían que ya no tenía Tantas cosas escritas Que le había quitado Un par de referencias Y cosas Y pues que ahí Si se le iba a mostrar Al FBI Algo bastante Bastante peculiar Yoko juró Y dijo a todo el mundo Que le habían quitado La carta Que la habían modificado Pero que ya no la había tocado Y pues estaba muy extraño Pues porque hasta la fecha Había cambiado De 1980 a 1981 Entonces acá Hay muchas personas Que están comenzando A ligar a Chapman Con Yoko Como si ella lo hubiera Contratado Para asesinar a Yohan Pues esa carta Era como la prueba fehaciente De que este hombre Había planeado Hacía mucho tiempo El asesinato Y pues a Chapman Lo condenaron Con una Condena Valga decirlo De asesinato En segundo grado Si la carta Se hubiera entregado Se hubiera culpado Directamente En asesinato De primer grado Cosa que nunca pasó Pues porque Yoko No lo quiso así Entonces muchas personas Piensan que lo estaba Protegiendo De una peor condena O algo así Por algo que probablemente Ella había ordenado Que hiciera Digamos que no Estaría muy claro El objetivo Por el que Yoko Podría asesinarlo Algunas personas Piensan pues que Obviamente Por reclamar Esa herencia Tan grande Que tendría Pero otras personas También piensan Que como ella Pues tenía un origen Oriental Pues tenía como Alguna especie De conexión Con el comunismo Y pues no le convenía Que John Como que se interpusiera Con pensamientos pacifistas Y no tan radicales Entonces no se sabe Cuál sería realmente Como el objetivo De asesinarlo Por parte de su esposa Pero está ahí Contemplado Entre las teorías Pero pues al final Se habla pues ya De la teoría Como ya les dije Ahorita La oficial Que ya se les conté Y pues digamos Que cerrar el caso Es como concluyó En realidad Sin teorías conspirativas O cosas que les hable ahorita Y es que básicamente Mark Chapman sí Era un hombre Muy conflictuado Con muchas cosas En su cabeza Según dicen Y él confesó Supuestamente después John Lennon No era la única persona Que él pensaba asesinar Sino también A otros artistas Entre esos Johnny Carson Y Elizabeth Taylor Porque pues simplemente Su objetivo Era ser alguien Que le pusieran atención Quería estar como En los primeros planos De periódicos Entonces pues Lo iba a lograr También de esta manera Sin embargo Como les digo Y pues algunas inconsistencias Extrañas Generalmente cuando hay asesinatos Las personas son condenadas A muerte Pero este hombre Como que se le tuvo Una cadena perpetua Y según dicen Medio liberado Después de tres años De prisión Bajo palabra Cosa que muchas personas Relacionan con una conspiración Del gobierno Pues ellos tienen la posibilidad De sacarlo O de negarle O como sí Como de evitar Que cumpla una condena Tan larga Cosa que pues fue Muy 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 raro Y pues también algo Bastante extraño En particular Es que dentro De los documentos Que les dije Que sacó el FBI Supuestamente sobre El caso de John Lennon Habían muchas cosas Tachadas con negro Muchas cosas borradas Hojas que desaparecieron Entonces es como Si el gobierno Hubiera estado tratando De esconder cosas De este caso Durante mucho tiempo Pero no se sabe Que ocurrió Pero bueno Hasta aquí Este caso de John Lennon Hacía mucho tiempo No hacíamos un caso Tan largo Pues porque Justamente es una persona Con mucha historia Un personaje público Muy importante Hay mucha información Sobre los hechos Menos mal No me alargué Sobre los videos Así no Este video Duraría como Tres horas Pero bueno Les conté Los detalles De lo que ocurrió Porque hay algunas teorías Tal vez me falten Algunas o no Pero pues cuéntermelas En los comentarios Pero bueno Hasta aquí este caso Ya saben que si les gustó No olviden dejarme Me gusta Me los deditos arriba No olviden comentarme De dejarme sugerencias De otros videos Que quieran que haga Si me faltaron Algunas teorías Si han escuchado Otras cosas Díganmelas Porque ustedes saben Yo no soy perfecta Yo a veces no puedo Arrecar tampoco Todo lo que hay en internet Porque pueden ser Muchas cosas Pero si me faltarán Cositas Díganmelas Con todo el amor Del mundo Las recibo No olviden seguirme En todas mis redes sociales Saben que tengo Mil millones de redes Y lo más importante Suscribirse a este canal Y activar la campana De notificaciones Para que les avise Cuando subo un video Y ya esto es todo Muchas gracias por verme No olviden seguir sus sueños Y nos vemos en el próximo Bye Bye